Me fui puro pa' y me quería quedar, pero me levanté bipolar Con ganas del calentón, la tierra que me enseñó a caminar Esa estrella pequeñita, pero que no deja de brillar ¿De aquí quién me va a sacar? Mere cabrón, no pienso negociar La capital del perreo, eso ya es oficial Y aunque sea enmascarado, hoy salimos a janguear Me voy a desacatar ¿De aquí quién me va a sacar? Mere cabrón, no pienso negociar La capital del perreo, eso ya es oficial Y aunque sea enmascarado, hoy salimos a janguear Me voy a desacatar Hoy salgo la Mercedes y la Loisa Se explota de FTA y pa'l casino, el casino pa' la troca El blunt prendí un vueltón y ella no suelta su copa Me dijo que estaba invicta y conmigo se fue en coca Ella llega y dicen, wow, ¿qué es esto? Un mensaje directo y le llegó directo, directo A ponerla a gritarle en un par de dialectos Se pone bellaquita si le pongo efecto Tú y yo, por un champal Tu amiga se nos puede unir o nos puede mirar Dale, ponte, diabla Puéntate mal Puéntate mal Puéntate mal Tú y yo, por un champal Tu amiga se nos puede unir o nos puede mirar Dale, ponte, diabla Puéntate mal Puéntate mal Salió con su tropa, ella el mando La que todo el mundo está mirando Hay un par que hacen fila, pero ella pichando Ese culo lo tiene gastando Se desacata los jueves Playita y cócteles Enrola y los prende Lo otro depende Yo me fui acercando Y ella se me pegó sola No hice fila, me colé Le rompí la cola Lo querido, me lo enseñó Eso y el trapicaso se lo diseñó Taballanito no se dio cuenta y se encalló Yo me fui acercando Y ella se me pegó sola No hice fila, me colé Le rompí la cola Lo querido, me lo enseñó Eso y el trapicaso se lo diseñó Taballanito no se dio cuenta y se encalló Pero no siró Yo me fui acercando No me fui acercado Yo me fui acercando Y ella se encalló Yo me fui acercando Gracias por ver el video.